Que se te aplicó como censura, se te pretendió imponer una línea y tú no quisiste seguirla. El papel de los medios en todo esto, ¿cómo lo evalúas tú? El papel de RCTV, el papel de Venezolana de Televisión, de otros medios, pues sobre todo lo que se llama la confrontación mediática. Mira, el problema es que muchas veces se utilizan los medios con intereses personales. Y lo digo de lado y lado. Bueno, lo ha pasado de un lado como lo ha pasado del otro lado también. Lo que no puede ser es cercenar al trabajador por pensar distinto. Independientemente del medio donde se desarrolla o donde se desenvuelva. Por ejemplo, el caso que me pasó a mí ahí, que por simplemente no tomar una posición con una línea que tenía la empresa, donde el único propósito era derrocar el gobierno del presidente Chávez, entonces éste está cercenado porque no piensa como yo. O aquellos que han dicho que el lado del oficialismo lo han votado por retaliación política, eso tampoco puede ser. El problema es que el que lo haga mal, debe pagar las consecuencias de lo que está haciéndolo mal. Y el que lo haga bien, puede aplaudirse. Mira, yo creo que ellos han asumido en algún momento una línea de defensa. Porque a veces un accionar te crea una reacción. Entonces yo creo que el canal del Estado ha tenido que defenderse de la guerra mediática que ha tenido constantemente y que tuvo durante todos los 14 años el presidente, el presidente del comandante Chávez. Dios lo tenga siempre en la gloria. Entonces yo creo que fue una gran defensa en el canal del Estado en contra de los medios por todo el ataque que sufrió durante todos esos años. Y todavía lo estamos sufriendo. Aquí las noticias buenas las publican muy poco. Pero cualquier cosa mala, cualquier tragedia, la magnifican. Entonces tú no estás sembrando nada bueno. Tú no estás colaborando con la paz, con la vida, con la tranquilidad. Yo me acuerdo una vez en una oportunidad donde yo hablé de hacer una campaña de concientización en el RCTV, por ejemplo. Y yo estoy seguro que así pasa en muchos canales. Y me dijeron, eso no da plata. O sea, eso no da rating, eso no da plata. Te preguntaba al comienzo del programa, Winston, ¿qué es lo que a ti te convierte en chavista? O sea, ¿por qué tú eres chavista? Te decía una persona de tus características, ¿por qué ha de ser chavista? Mira, porque hay dos proyectos del país. Hay un proyecto que habla de igualdad, de equidad social, de justicia social. De inclusión. Y hay otro proyecto con el que no me identifico. Yo nunca vi necesario decirlo. Porque yo era artista y siempre he trabajado para toda la familia. ¿Tú fuiste chavista en la zapada? Sí. Porque yo soy artista y no tenía por qué asumir una responsabilidad que no me tocaba en ese momento. Lo que pasa es que en las circunstancias, pues como te digo, lo que me pasó en el RCTV, después me tuve que ir, a pesar de tener un contrato largo de muchos años, la enfermedad del comandante Chávez, cuando yo sentí, por el momento coyuntural que estábamos viviendo, que el sector que quería hacerse nuevamente de este país, o sea, los cuatro, cinco, seis personas que están ahí buscando el poder, la silla de Miraflores, sintieron que este proceso revolucionario estaba debilitado por la enfermedad del comandante Chávez. Yo dije, bueno, como chavista no puedo mantenerme anónimo, además por las circunstancias que he vivido. Y me llamaron para que asistiera al acto de ratificación del presidente el 10 de enero, y pues yo dije, bueno, mire, yo sí creo en este proyecto. Aunque tenga fallas, aunque tenga muchos problemas, aunque exista corrupción de los rojos, de los verdes, de los blancos, de los amarillos, yo creo en este proyecto de igualdad social, porque el que tiene menos merece tener su casa. ¿Y qué le dices tú a quienes se sienten excluidos por el proceso que dirigió el presidente Chávez y que ahora lo dirige Nicolás Maduro? A quienes en la clase media ven que el gobierno los acosa, que el gobierno los atropella, que el gobierno no los respeta, que el gobierno no los considera como venezolanos. En fin, todo lo que tú escuchas que se dice, y que mucha gente la siente con sinceridad, pues que lo siente así. Bueno, yo creo que cada quien debe asumir sus responsabilidades. Yo no me puedo hacer responsable de cosas que no me corresponden. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo he cumplido con mi trabajo, con mis contratos y con mis cosas. Como servidor público, cuando me toque a mí, o como persona individual, manifestarme, esa es mi responsabilidad. Yo no puedo estar acusando al otro, señalando al otro. El ejemplo debe ser individual. Yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo con el discurso, pero yo tengo que respetarlo. Por ejemplo, yo, mira, oligarcas, burgueses, habría que manejarlo mejor. Porque la clase media siente que le dicen oligarcas y burgueses a ellos. Y no, los oligarcas y burgueses son cuatro, cinco, seis o siete. Ricos y poderosos de este país, que estuvieron en la cuarta y que quieren seguir estando ahora. Pero no es el clase media que trabaja, que se levanta, que lucha por tener sus cosas. Ese es un hermano venezolano. Ahora, yo respeto la línea de cada quien. Pero yo, ni le digo escuálidos al que me está viendo, ni se lo puedo decir, ni le digo a la gente que me está viendo ahorita, a la familia que me está viendo, si yo en algún momento le he ofendido, discúlpenme y perdóneme. Pero tenemos que dar un paso al frente. Aquí hay que llamar a la reconciliación de todos los venezolanos. ¿Qué debería hacer el gobierno, Winston, para poderle llegar a la clase media? Bueno, primero yo creo que hay que romper con ciertas cosas y mejorar el discurso. Un discurso que, o sea, yo creo que, por ejemplo, habría que explicar bien quiénes son los oligarcas y quiénes son los burgueses. ¿Tú crees que ser rico es malo, como lo dijo el presidente Chávez? No, yo creo que ser rico no es malo. Yo creo que todo el que trabaje honradamente por tener las cosas que quiere tener, pues bienvenida sea. Ahora, el que es rico robando y con corrupción, ese es malo. Ese sí es malo. Y debe, pues, caerle todo el peso de la ley. Mira, tenemos mensaje en el Twitter. En el Twitter, fíjate.